La confluencia Y si ponen el puente ahí, ya van a empezar a hacer El puente lo quieren hacer hasta allá Claro, para pasar la isla para que pase a la confluencia Acá en esta confluencia la quieren destruir ¿Ellos qué quieren hacer? ¿Qué es lo que ustedes ven? Una cuestión de traer los senderos para acá Pero hay algo ahí atrás Según lo que entendemos del proyecto Quieren hacer una hostería Que ya lo ha dicho públicamente el intendente Quieren hacer diversos lugares de avistamiento O miradores Que también eso exige una limpieza Digamos entre comillas del lugar que rompería todo Un desmonte Entonces bueno, queremos ver esas cuestiones Y queremos realmente que esto funcione Si tiene que funcionar que funcione como un parque agreste Como se han hecho en otros lugares de la capital Sin romper las cosas Sin modificar mucho, sin modificar nada prácticamente Entonces eso es lo que nosotros pretendemos Que se nos escuche Como vecinos Flora, nos estabas contando Acá los vecinos Cómo fue que detectaste todo esto Y esto fue de un momento a otro Porque yo había estado como tres días antes Y después un día me voy a ir al río a tomar mate Porque por ahí me vengo a descansar Acá a tomar mate, a pescar o lo que sea Y veo Para los que no viven acá estamos en la confluencia En la confluencia, sí Estamos más o menos a cuánto del centro Ay Media horita Media hora Para ubicarnos, ¿no? Sí, media hora más o menos Y bueno, yo siempre es mi lugar de Como es de mi cable a tierra, como se dice, ¿no? Para... Y claro, vengo Y cuando veo todo eso tirado Los árboles De un momento para otro Ni me enteré en qué momento lo hicieron Que me largué a llorar Porque yo realmente siempre estoy acá Siempre y ando, qué sé yo Y ya es como si fueran míos los árboles Todo lo natural que hay acá Y ver todo eso tirado, todo roto, todo... Me largué a llorar Después ya me junté con otro chico Que estaba también ahí, también luchando por esto Que a él le pasó lo mismo Así que bueno, empezamos a convocar a vecinos Digo, vecinos que conocen Que siempre vienen a acampar O vienen a comerse un asadito O a pasar con la familia Porque es el único lugar que tenemos Mirá los árboles estos que estaban tan lindos Que uno podía matear Encontrar sombras Todo es un desastre Por eso le pido... ¿Voy bien? Sí Por eso le pido yo a todos los vecinos A todos los que han disfrutado de acá De los japoneses Que por favor nos apoyen Ahora vamos a tener una reunión El día lunes No sabemos la hora Para ver qué van a hacer Porque estuvimos hablando ahora con la gente Del municipio ¿Para qué quieren destruir? Para ganar ellos ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Si nos sacan todos estos ¿Ustedes notan que hay una tendencia A una cuestión ahí más inmobiliaria? No, nosotros no estamos en contra de esas cosas O sea, no estamos en contra del progreso Si eso lo quieres llamar de esa manera Lo que sí estamos en contra Es de la destrucción del medio ambiente Y no es que seamos hippies Es un modo de poder vivir de otra manera Nosotros acá, como decía Flora Es nuestro cable a tierra Es nuestro lugar Es nuestra zona Y no es de ahora Esto es ancestral Esto ha estado siempre acá Ahora Les comento eso Perdona que te interrumpa Porque nada Estamos cerca de la isla 132 Que también es un lugar súper codiciado Digamos, todo lo que tenga que haber al lado del río Pareciera ser un negocio Un negocio redondo Parece no Yo creo que es Es un negocio inmobiliario Sí, indudablemente Indudablemente estamos De mi parte no me cabe duda de esa cuestión Pero bueno Si es un negocio inmobiliario No piensan Cuando es el negocio inmobiliario en sí No se piensa en el resto O sea, es lo que sale Lo que vale Lo que se puede sacar Toda la historia Entonces Nosotros consideramos Que se puede hacer Algunas cuestiones Sin destruir todo Entonces no Esto no Es lo que vimos ahora Cuando pasamos Esto es un pulmón Es un área protegida Este Por ordenanzas Inclusive por leyes nacionales No, 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 no Y específicamente este lugar Específicamente este lugar Está protegido de esa manera Es lo que entendemos nosotros Pero como hay ordenanzas De allá De acá De otros lados Que se yo Me imagino que en el consejo Levantarán la mano Y sí, todo sí Dale para adelante nomás Y no, no es así No es así No puede ser así Acá hay mucha gente Que nosotros conocemos Que no conoce este lugar Que no conoce este lugar No conoce este lugar No conoce este lugar Porque es un lugar Que está alejado De la ciudad Este, y que nos parece Bárbaro Pero, este No es muy conocido Vos hablás de la península Iroqui Y te dicen Qué es eso Entonces Hay que Hay un trabajo de información De que la gente sepa Y acá el vecino Al que le preguntas O que le decís Están locos Te dicen Están locos Y más cuando por ahí Tenemos algunas fotos De cuando se produjo el incendio De lo que estamos trabajando Y dicen Están locos No puede ser esto Bueno, en el no puede ser Los vecinos tenemos que estar al frente Supongo yo De estas cuestiones Para poder discutir Con el gobierno de turno Este Claro, si la gente conociera Lo defendería Más vale que sí ¿No? Más vale que sí Y gracias a A Cartago O algunas instituciones Que nos acompañan En esta historia Estamos tratando De difundir todo esto Entonces puede ser Acá O allá Del otro lado ¿Cuál es la nota Que dio Gaido? Eso me marea ¿Él habló de este tema? Sí Sí, sí, sí Él habló de este tema Donde No solamente dice La La unión O sea, el proyecto Es unir Toda la costa del río Viniendo Desde Valentina Sur Hasta la confluencia Nosotros anduvimos Ayer por El balneario de Valentina Sur Y sí Se están haciendo también Obras Para unirlo Con el Sandra Canales ¿Viste? Y la idea del gobierno Es llegar hasta acá Bueno, para llevar hasta acá Tienen que reventar toda la costa Tienen que reventar todo Tienen que reventar todo Bueno, acá estamos En la confluencia de los ríos Mirá, ahí están los barcos Miradores Miradores Que se supone que tienen que estar cerca del río A la orilla del río Fíjate Aprovechá de verlos ahora Y qué va a pasar más adelante Y qué va a pasar más adelante Si ponen los miradores Lo sacaron y pasaron por encima de todo eso ¿Ha notado mucha censura también en los medios? Bueno, nosotros nos llegó esto por compañeros periodistas Que nos hicieron Che, el tema nos lo repagaron Perdón El tema está totalmente censurado Porque los medios oficiales chocan con los intereses del gobierno municipal y provincial Entonces, ellos no pueden hacernos nota en este tema, con esta situación Aunque es muy grave, nosotros consideramos que es muy grave La tala que se está haciendo, la destrucción del medio ambiente es gravísimo Y por ahí el gobierno decía, porque acá se refería a que es un lugar que no se conoce Bueno, si el gobierno quiere que la ciudadanía conozca este sector Que haga una gran campaña de difusión Y que siga manteniendo los senderos naturales que hay en la zona O sea, eso es lo que yo propongo, le propongo al gobierno Porque no es necesario asfaltar, hacer los miradores Inclusive, el tema de la hostería del desarrollador es de Puerto Madero Es uno de los que estuvo en la arquitectura de Puerto Madero ¿Por qué no me sorprende, no? Claro, entonces... Así que mirá, si están interesados en este sitio... en este sitio... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!